Hola, bienvenidos a ProQuest eBookCentral. ProQuest eBookCentral es una base de datos de libros electrónicos de carácter académico en todas las áreas del conocimiento. La idea de este video es poder introducirnos a la plataforma para poder encontrar información para su aprendizaje e investigación. Al momento de ingresar a ProQuest eBookCentral es necesario iniciar sesión en la parte superior derecha para poder hacer uso de todas las funcionalidades que ofrece la plataforma. En la página principal ustedes van a encontrar un cajón de búsqueda básica, más sin embargo ustedes pueden realizar búsquedas de carácter avanzado en este vínculo que dice búsqueda avanzada. También pueden examinar por temáticas. En la parte inferior ustedes encontrarán un carrusel de los últimos títulos que ustedes han revisado con su usuario. De esa manera pueden volver rápidamente a los libros de mayor consulta desde su usuario. Si deseamos buscar algún documento simplemente ingresamos el área temática de nuestro interés. Idealmente realizar búsquedas en inglés ya que los contenidos de esta plataforma están principalmente en este idioma. Y vamos a encontrar un listado de resultados que podemos filtrar en la parte izquierda de tal manera que podamos encontrar la información más relevante y ajustada a nuestra necesidad de información. Así yo he buscado introducción a la economía. Si quiero encontrar los libros publicados en el 2016 simplemente aplico el filtro y el listado de resultados vuelve a cargar. Tenemos 527 resultados para este caso. Y vamos a consultar alguno de estos títulos. Este título se llama Purchasing Power. Ha sido publicado en el 2016 por la editorial de la Universidad de Pensilvania. Y vamos a encontrar en la parte derecha de cada uno de los registros una serie de botones. Cuatro principalmente. El primer botón nos va a permitir descargar a texto completo el libro. El segundo botón nos va a permitir leer en línea este libro. El tercer botón nos va a permitir ver el índice de contenido y otras opciones. Y el último botón nos va a permitir añadir este título a la estantería. La estantería posteriormente la vamos a ver. Es una biblioteca personal donde podemos ir añadiendo todos los títulos que hemos consultado o que sean de nuestro interés. Así que vamos a ingresar al título como tal. Cada vez que ingresamos algún título la información va a ser esta que vemos en pantalla. Vamos a ver una portada del título. Las opciones de lectura en línea, descarga completa, descarga de algún capítulo, añadir a la estantería, compartir vínculo del libro o citar el libro. Adicionalmente vamos a encontrar un área de disponibilidad. Esta área de disponibilidad es clave para entender cómo funciona la consulta de libros electrónicos en este tipo de plataformas. Acá vamos a encontrar una disponibilidad para lectura en línea y una disponibilidad para descarga completa. Por ejemplo, este título lo podemos pedir prestado hasta por 90 días. El préstamo es la descarga completa del libro. Pero también, si no es necesario descargar todo el libro, también podemos realizar copias de algunas páginas, de una cierta cantidad de páginas. O también podemos imprimir o descargar algún título que sea de nuestro interés. Si ustedes detallan, él nos dice la cantidad de páginas que podemos copiar y la cantidad de páginas que podemos imprimir. Esto con el objetivo de respetar los derechos digitales de estos títulos electrónicos. En la parte derecha, ustedes encontrarán una información bibliográfica, lo que se conocía como una ficha bibliográfica, donde van a encontrar todos los datos descriptivos del título. Y en la parte central, abajo, encontrarán el índice de contenido como tal de todo el título. Así que yo puedo acceder a alguno de los capítulos que me interesa o ir directamente a la portada. Que vendría a ser el inicio del libro. Al momento de yo ingresar al título, yo puedo ver el título como tal. Y mientras voy bajando, puedo ir viendo página a página del documento completo. Ustedes a este documento completo, pueden visualizarlo de mejor manera si cierran esa barra lateral de la parte izquierda. Y van a poder consultarlo sin ningún problema. Ustedes al texto pueden seleccionarlo y resaltar las partes que deseen del texto. Según ustedes vayan identificando las ideas más importantes del mismo. Todo este trabajo que ustedes hacen con estos títulos queda grabado en su estantería. Es decir, cada vez que ustedes crean una nota o resaltan el texto, el título como tal queda guardado en la estantería. En este botón de la parte superior derecha. Acá por ejemplo, si yo resalto esta parte del texto. O también, si yo puedo acá generar una nota. De esa manera, yo puedo ir generando notas y resaltadas dentro del texto de mi interés. Adicionalmente, si se dan cuenta, en la parte superior de cada página van a encontrar un marcador para separar las páginas que ustedes encuentran importantes. Repito, todas estas anotaciones, todo este trabajo que ustedes hacen con los libros, queda guardado en la estantería directamente. Adicionalmente, en la parte superior derecha encuentran unas opciones, que son algunas opciones que ya hemos visto previamente. Por ejemplo, la de la descarga completa. La descarga completa es un préstamo que se hace del libro, un préstamo digital, en el cual ustedes seleccionan el dispositivo desde el cual están consultando la plataforma. Ustedes pueden consultar esta plataforma desde dispositivos móviles o tablets y también, evidentemente, desde computadores de escritorio. De esa manera, ustedes seleccionan el dispositivo desde el cual están consultando el libro. Dan clic en continuar y él les avisa o les va a enviar a una página de una aplicación que ustedes necesitan descargar dependiendo del dispositivo. Si ustedes están consultando Progressive Book Central desde un dispositivo móvil, ya sea tablet o celular, necesitarán descargar desde las tiendas de aplicaciones una aplicación que se llama Bluefire Reader. Si, por ejemplo, si por ejemplo acá damos clic en iOS, él me va a decir, usted necesitará descargar Bluefire Reader. Pero como es el caso de este ejemplo, yo estoy desde un ordenador portátil propio. Él me dice, tiene que descargar Adobe Digital Editions. Yo, para este caso, yo ya tengo instalada la aplicación. Le digo, paso completado. Él me dice, vence en un día, siete días, catorce días, veintiún días o noventa días. Vamos a darle la opción de, quiero prestar este libro por catorce días. Y descargan el libro. Al momento de ustedes descargar el libro, se guarda en su máquina. Y ustedes pueden tener hasta diez libros descargados al mismo tiempo por usuario. Él me dice, ha terminado de descargarse. Yo le doy clic en abrir y él me va a remitir directamente a la aplicación. En este caso, a Adobe Digital Editions. Al momento que ustedes descargan este texto y lo empiecen a leer, luego de que pasen los días que hayan seleccionado, el libro vence y deja de ser consultable desde la plataforma de Adobe Digital Editions. Lo que ustedes deben hacer en estos casos es ir a Procursivo Central y volver a descargar el título. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ven la pantalla, el audio Adobe Digital Editions, está descargando el contenido del libro que he seleccionado. Y ahí está el libro como tal. Aquí está el texto para consulta completa. Vale la pena aclarar que las anotaciones que yo hago en línea no se descargan al momento de yo bajar el libro en modo offline al Adobe Digital Editions o al Blue Fire Reader, si es el caso de los dispositivos móviles. Entonces, pues la idea es que esto es una consulta offline y que al momento de yo descargarlo, yo descargo el libro en limpio. No voy a descargar las notas que tengo en la versión en línea. Y va a pasar igual al contrario. Si yo realizo notas en el texto, en este texto offline, como lo estoy haciendo acá, de resaltar, pues estas notas de resaltar se mantienen hasta el momento que yo tengo el libro disponible en mi biblioteca. Cuando el libro vence, pues estas anotaciones desaparecen porque yo tengo que volver a descargar el libro. Y pues, como les decía, cada vez que yo descargo el libro, se descarga en limpio. Así que, si yo me regreso a la biblioteca acá de Adobe Digital Editions, es una biblioteca offline que les mencionaba anteriormente. Y acá, si se dan cuenta, yo ya tengo algunos títulos caducados. Ya, estos títulos yo los descargué efectivamente desde ProQuest eBook Central. Y, pues, ya vencieron. Entonces, básicamente, si yo trato de ingresar a alguno de ellos, él me va a decir, no lo puede abrir. ¿Vale? Y si se dan cuenta estos casos, por ejemplo, este de Music and Levels of Narration in Film, tiene tres días disponible en mi biblioteca. Luego de esos tres días, pues ya el libro se vence y tengo que volverlo a descargar. ¿Vale? Así funciona un poco la descarga a texto completo. También, como les decía, si ustedes necesitan únicamente un capítulo, simplemente ustedes dan clic en la siguiente opción a la descarga completa y él me permite descargar una página actual, descargar un rango de páginas o bien descargar el capítulo actual. Para efectos de este ejemplo, voy a descargar el capítulo actual. Voy a seleccionar un estilo de cita APA, que es uno de los más usados. Y doy clic en continuar. ¿El qué va a hacer ahí? Él me va a generar un PDF y este PDF lo vamos a ver a poder tener en nuestra máquina sin ningún problema. Entonces, en resumen, si ustedes deciden descargar, si quieren consultar el texto completo de todo el libro, necesitan descargar o Adobe Digital Editions o Blue Fire Reader para el caso de los dispositivos móviles, o si necesitan solo una parte del libro, pueden descargarlo en PDF sin ningún problema y este PDF no tiene ningún vencimiento. Ese PDF queda para ustedes. Depende siempre de la necesidad que tenga el usuario. Ahí encontramos ya que yo he descargado la introducción. Acá él ya me abrió mi lector de PDF y él en la parte inferior siempre me va a mostrar la cita del documento. En este caso, como yo le dije que la cita la quería en APA, pues él me lo va a mostrar en ese formato. Y este documento en PDF es un documento abierto en la medida que ustedes pueden copiar el texto y pegarlo en donde quieran. No tiene ninguna limitación en ese aspecto. Así que ustedes pueden consultar el texto sin ningún problema. Y guardar el PDF. Acá, por ejemplo, yo puedo guardar el archivo. Acá está, archivo. Y guardar cómo. Y lo puedo guardar en cualquier carpeta que tenga dentro de mi equipo. Y pues si recuerdan, al principio habíamos visto unos permisos de lectura. Estos permisos de lectura en este caso pues se han disminuido. He copiado una vez. Entonces él me dice, me quedan 72 páginas para copiar. Y adicionalmente he descargado una cierta cantidad de páginas. En este caso me está diciendo que ahora tenemos 122 páginas para imprimir de 146 que teníamos en un inicio. Entonces este conteo hay que tenerlo en cuenta. Y repito, esto siempre es en función del respeto a los derechos digitales de estos documentos electrónicos. En la parte izquierda ustedes también van a encontrar esta opción de la estrella en la cual ustedes van a ver las anotaciones si es que han hecho al documento. Él me va a mostrar las anotaciones referentes. Si recuerdan, hemos hecho unas resaltadas o hemos también creado unas notas. Y él me va a mostrar esas notas que hemos creado. Ahí están. Él inclusive me indica cuándo ha sido resaltado, cuándo ha sido nota y cuándo ha sido un bookmark o un marcador. Y si yo deseo, puedo borrar alguna de esas, de algunos de esos trabajos que yo he hecho. Por alguna razón de que ya no me sirva esa anotación. como les decía, ustedes tienen acceso a una opción de estantería. Cada vez que ustedes ingresan con su cuenta tienen esta opción de estantería en la parte superior en donde ustedes van a acceder a los textos que han resaltado o que han guardado por decisión propia. y esto les va a permitir a ustedes organizar la información por carpetas y al mismo tiempo compartir estas carpetas ya sea con compañeros o estudiantes o docentes. Entonces acá en la parte derecha vamos a encontrar todos los documentos que yo tengo en mi estantería. Este fue el último documento que hemos usado para este video. Y yo puedo de este documento puedo exportar las notas. Si es que yo he hecho algunos he generado de pronto algunos textos yo puedo exportar esas notas. Compartir el enlace del libro la URL el vínculo y copiarlo en alguna carpeta. Entonces si yo quiero organizar este libro en alguna carpeta de mi estantería lo puedo hacer fácilmente. Simplemente elijo copiar en donde él me dice elija alguna carpeta acá yo ya tengo unas carpetas de ejemplo pero vamos a crear una nueva acerca de historia judía. agregó elemento y este libro se va a la carpeta que hemos creado acá de Jewish History. Voy a hacer un ejemplo acá muy rápido de enviar algunos otros documentos a Jewish History y vamos a encontrar que esta carpeta va a tener los títulos que son de mi interés respecto a la temática o al propósito que yo le haya dado a la carpeta y esta carpeta como tal la puedo puedo generar un listado o también la puedo enviar por correo electrónico a otra persona con acceso a la plataforma en este caso para las personas de la Universidad de Alas Peruanas. de esta manera ustedes tienen todo el control acerca de libros electrónicos como leerlos ya sea en modo offline o en modo en línea cada uno con sus ventajas de la misma manera pueden guardar todos los títulos que son de su interés y además pueden gestionar las descargas y préstamos que tienen en el momento. Si recuerdan mi biblioteca de Adobe Digital Editions tenía estos libros y me dice la cantidad de días que quedan disponibles por cada título. Adicionalmente para las búsquedas ustedes pueden realizar búsquedas avanzadas ya sea por palabra clave por título por autor o por temática también tienen unos filtros por años de publicación si tienen alguna editorial en mente pueden buscarla acá y otros filtros un poco más avanzados. y si quieren explorar la base de datos tienen la opción de examinar temas donde van a encontrar todas las grandes temáticas y las temáticas más específicas. Si ustedes ven acá van a ver que se están tratando todas las áreas temáticas. Es una base de datos multidisciplinaria. Bien, no siendo más para este video espero que haya sido muy útil esta capacitación y al final vamos a encontrar una serie de recursos para complementar la información que han visto ahora. Muchísimas gracias.